Y bueno, para mí es renovar afecto porque he venido muchísimas veces a esta ciudad a charlar, a contar lo que hacemos las abuelas, a que nos ayuden a encontrar los nietos que robó la dictadura cívico-militar. O sea que el comienzo de esta historia, que ya tiene 41 años, buscábamos bebés con la esperanza inocente de que iban a venir el día que nacieran, no sabíamos dónde, a ser criados con nosotros sus abuelas esperando a los papás. Esas éramos nosotras cuando empezó la etapa más horrenda de nuestra historia. Y 41 años de caminar, de hacer, de que nos han ayudado, nos han combatido, nos ha dado mucha esperanza, mucho conocimiento y mucha fuerza. Trabajo no solo dentro del país, sino fuera del país también. Porque nuestros nietos ya tienen 40 años o más, casados, con familia. Y los que aún no encontraron su verdad, que son más de 300, vamos a hablar del trabajo de Ariel y su gente, porque lo conozco hace mucho, ha trabajado mucho y muy bien en Buenos Aires. y lógicamente establecerse acá le ha dado la oportunidad de desarrollar algo propio y necesario para esta sociedad. Y con el derecho a defensa que tienen estos criminales. Pero no se arrepienten, no confiesan y dicen que si fuera necesario volverían a hacer lo mismo. Y este gobierno les quiere dar cárcel domiciliaria. Cuando se dijo el 2x1 que bajarle la condena a estos asesinos era volver a caminar con ellos en la calle. Pero lo peor no es verlos en la calle, es que iban a conspirar. Seguramente para un nuevo estilo de golpe, para callar a la sociedad por el miedo. Por supuesto no se dio el 2x1 y toda vez que es necesario salir, salimos, la sociedad nos acompaña y en todo lo que hace al bienestar de un argentino y sobre todo de los niños en especial, las abuelas vamos a estar presentes porque esa palabra famosa que quedó debe quedar impregnada en toda la sociedad. Nunca más. Gracias.